William, María Elena, y él que está de parte de la Calidad de San Julián, que se fijaron el otro sábado que fuimos a los lagartos, yo estoy hablando con él, porque yo escuché que se estaba yendo a los lagartos, le pregunté a él si nos pude ayudar y él me dijo que sí, entonces le explicamos cómo estamos con ustedes y gracias a Dios que él me ha traído cuatro pelotas, también ya nos consiguió un patrocinador para 10 uniformes entonces está viendo él si saca los cuatro uniformes de las patrocinadorías para ustedes entonces los voy a dejar con él porque yo le explicaba a él de que estamos viendo pareciendo de pelotas pues verdad, si le enseño, bueno, no tiene ni ellos, verdad, entonces todas estas pelotas son las que no nos han quedado, verdad los chiquillos, si ve la diferencia, entonces por eso le explicaba de que eran más pequeñas, verdad pero igual la ayuda siempre es bienvenida, como le decía a usted por mí quisiera tener cuarenta, treinta pelotas porque cada niño tenga una o por lo menos una por su pareja pero además yo creo que no pasa más entonces los voy a dejar con él, él se va a dirigir a ustedes por favor pongan atención y sepan escuchar, es lo que yo les he dicho es verdad, los voy a dejar con el William buenos días buenos días todos van a la escuela sí eso es lo más importante antes de cualquier deporte el deporte es muy bueno y es el complemento para seguir estando fuera de cualquier problema fuera de pandillas, fuera de cualquier delincuencia la escuela es muy importante, tienen que poner la escuela ante cualquier deporte entendemos que los que entrenan en la mañana van a la escuela en la tarde fue una de las preguntas que le hicimos a Mario cuando estuvimos en San Isidro en realidad fue de mi esposa la preguntó y dice bueno, si entrenan en la mañana van a la escuela y yo digo, es que los que entrenan en la mañana van a la tarde y eso es muy bueno, coordinarlos y los que entrenan obviamente en la tarde los que entrenan en la tarde pues ya van a la escuela en la mañana nada más queremos que sepan eso que es bien importante que el estudio es antes que cualquier deporte el deporte es complemento para poder estar este llámenlo usted en forma o sea esta la forma de divertirse y también obviamente campeonato lo que ustedes hacen, jugar contra otros equipos como lo vimos la vez pasada en Los Lagartos lo que decía él, mi nombre es William Shasti mi esposa María Elena Shasti y le conocimos a él en Los Lagartos el día que estuvieron jugando allá y nos hablaba él de algo así les hemos conseguido un patrocinador por el momento él se ha comprometido en donarles uniformes para dos equipos la realidad no sabíamos que eran cuantos equipos yo pensé que eran dos es la razón por la cual se le habló a él de dos equipos para poderle donar los uniformes entonces vamos a ver si podemos nuevamente hablar con él para ver si compromete a donar los cuatro uniformes para los cuatro equipos que sería lo ideal nosotros como familia nada más no representamos a nadie en este tipo de eventos o ninguna organización simplemente las ganas de que los niños estén fuera de cualquier delincuencia gracias a Ezequiel que trabaja para la alcaldía de San Julián le conocimos a Mario y le hemos conocido a ustedes y nos da mucho gusto creo que pertenecemos al mismo municipio nosotros estamos en el Zunza y viajamos por los lugares donde existe este tipo de cosas y si se da pues que bien y si no pues que no pero en esta vez le hemos traído cuatro pelotas y obviamente creo que son un poquito grandes y creo que las vamos a cambiar para que desempeñen exactamente la labor que para los pasos extranjeros en este caso creo que me decían que eran cuatro o tres o solamente cuatro el número cuatro el número cuatro para que esto se siga dando y ver que es lo que se puede hacer para el futuro de esta forma conociendo gente de fuera a veces se pueden conseguir contactos para buscar patrocinadores y lo cual hemos visto obviamente que a veces es muy lamentable que hay mucha gente fuera del país y no apoya este tipo de eventos la gente que ama la paz y que ama este la sociedad libre de violencia es la que tiene que estar haciendo esto la gente que viene y le habla de que qué violento está el país pero no hacen nada entonces la gente es la que menos ama la paz entonces este esta es la forma de la cual nosotros queremos continuar con ustedes y les queremos felicitar por estar en la escuela por estar este haciendo el esfuerzo este de también estar en los deportes que es el complemento de la escuela y este en el caso nuestro tenemos una hija que juega este football y tenemos un hijo que juega baseball y este lo que hablamos con Mario es muy diferente por ejemplo allá los niños usan un par de tacos nada más los usan en la temporada aquí creo que todo el año es temporada de jugar football allá nada más solamente son dos meses los niños usan esos dos meses los tacos el siguiente año ya no sirven porque les quedan muy pequeños entonces quedan los tacos muy buenos y eso pues a veces también se puede recoger y traerlo verdad este en el caso de las pelotas las cosas que usan aquí para que no se vayan a golpear como se llaman chinilleras chinilleras esas también se usan una vez al año una vez se usan nada más por dos meses y ya no se vuelven a usar las pelotas igual se usan en ese periodo y se vuelven a comprar otras y en ese caso ahí como hacen los donan o que normalmente ahí se van quedando este la pagina nosotros las donamos las regalamos a este o este se van a la basura porque pues si no se voces son a la basura yo pensaría que no sé ustedes donan las de sus hijos o todas las de todos los jugadores no, donan las de nosotros pero pues este teniendo una idea de que es lo que se necesita aquí se puede se puede avisar al equipo se puede avisar al equipo que se recogen eso ah porque si usted se fija ya que comento eso la mayoría andan con zapatos y hay otros que soltar corren y necesitan las peloteras y esas que eran buenas allá y eso la mayoría tienen zapatos como no tienen blanco si yo repito blanco no hay un lado al final ajá si entonces esa es una de las de las formas como se puede ayudar este tal vez trayendo todo eso se meten en una caja se traen tal vez no todo les va a quedar pero pues de esa forma se buscan y se traen para poder para poder apoyar este tipo de eventos este ayer inclusive vino un este una organización que se quedaron ahí en nuestra casa y ellos traían infinidad de pelotas y tacos pero venían para la el pueblo que se llama este cuisnaweb este lamentablemente el diputado les quedó mal y tuvieron que regresarse con todas las cosas porque venían destinados a ese pueblo este no ya se fueron entonces se la llevaron no se la llevaron todas hubiera sido bueno que eso se hubiera aprovechado aquí verdad con un contacto más certero con alguien más este más ideal y yo te voy a dar los contactos para que puedas entrar en contactos entonces aquí tienes facebook o un correo electrónico y todo eso si mi esposa tiene ya eso es bien importante abrir una cuenta para poder me da su correo y ahí empezamos claro si entonces este niño yo les quiero agradecer por el tiempo y este también te agradecerte Mario por la oportunidad que nos daste de de contribuir un poco a esto y gracias Ezequiel por también haber por medio de ti pues estamos en este conecte verdad y este y lo que siempre recalcamos la escuela es primero este háganle caso a su entrenador esta gente no lo lleva para ningún otro lado nada más que para bien por favor estén ahí siempre pendientes de lo que las informaciones y todo lo que ellos le dan y esperamos estar en contacto a ver que tal muchas gracias no aplausos 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 yo les quiero decir que sean ciudadanos buenos de su comunidad ayuden a su comunidad ayuden a los ancianos en todo lo que ustedes puedan ser útiles eso es muy bueno para ustedes estamos tratando de que la juventud sea una juventud muy próspera para toda la comunidad si los necesitan ustedes ayuden cuando puedan ayudar sin necesidad que les pregunten ayúdame ustedes ayuden aplausos 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 que se toman un refresco después de jugar y tiran la bolsa tiran la botella tiran la lata y nosotros creemos que es bien importante que en este tipo de eventos se empiece a concientizar porque si concientizamos al niño empezamos y luego estos niños concientizan a sus padres y se evita la basura que hay y que está contaminando nuestros ríos nuestros lagos y estamos teniendo problemas por eso El Salvador es un país que no era lo caliente que es hoy este país es demasiado caliente y es por el cambio climático que estamos teniendo pero ustedes pueden ayudar a que eso cambie a revertir lo que estamos sufriendo hoy con el cambio climático la rotura de la capa de ozono y creo que todos van a la escuela creo que saben exactamente lo que estamos hablando si la capa de ozono hoy que ya tiene esa gran abertura lo que sucede es que tanto ustedes como nosotros vamos a sufrir de cáncer uno mismo y eso va a ser totalmente inevitable y los efectos invernaderos los vamos a sentir más fuertes bien pronto podemos revertir eso por favor hagan conciencia de que cada vez que se tomen un refresco no tiren el plástico al piso porque ese plástico no se deshace no es biodegradable entonces todo lo que es biodegradable serían las hojas, serían ramas eso se vuelve a ser tierra todo lo que ha sido hecho de fibra de vidrio o plástico eso no se deshace sería bueno recolectarlo nuevamente y ver que se hace con eso buscar una forma como poder reciclar y poderlo convertir en algo útil pero yo creo que con ustedes podemos empezar eso es un buen comienzo y es algo que estamos haciendo con las personas que se les paticina muchas gracias Aplausos y para que los niños se sientan bien y puedan trabajar y entrenarse aprender para alejarlos de la violencia y siempre les inculco que estudien porque usted dijo algo bien importante que primero se lo estudien y sobre el estudio también está Dios siempre se lo he inculcado yo a ellos y espero de que ellos y espero de que ellos no solo agarren de mi el consejo sino que ustedes se los han dado ahora y ellos aprendan pues porque si ven ellos yo lo hago porque les tengo apres y porque yo fui niño y todavía sigo siendo futbolista y lo hago por ellos espero que algún día un día a futuro ellos me digan gracias que se preparen porque el deporte también abre oportunidades siempre se lo he dicho a ellos y que piensen en su futuro personas de 10 tenemos un Ronald Cerrito jugando para creo que él juega para el San José Earthquake en el área de la bahía en San Francisco es gente salvadoreña que ha salido adelante y no crean que esta gente nació rica esta gente es gente que nació en la pobreza pero con esfuerzo de estudio y el esfuerzo del deporte han llegado donde han llegado hay mucha gente que juega en los equipos de Europa y ustedes no pueden ver si ustedes están relegados muy atrás eso es posible siempre y cuando nosotros tengamos una disciplina y la disciplina es lo más importante en todo este tipo de cosas en el deporte así es que les pedimos que por favor escuchen a su entrenador escuchen a sus maestros y lo que decía mi esposa es bien importante ayudar a la comunidad ayudar a los ancianos es bien importante los ancianos entonces es inevitablemente parte de nuestra sociedad y no tenemos que relegar esa parte de nuestra sociedad a algo que verdaderamente no queremos ver eso es bien importante así que les agradecemos mucho y te quería tomar una foto con el grupo Mario para poderla poner si quiere nos ponemos a traque si quiere nos ponemos a traque